Perdón, las canciones del disco este de las horas muertas las grabamos hace... Aguantame un poquito, ¿no? ¿O sea? No. No sé, hace un chingo entonces, algunas de esas nunca las habíamos tocado, o yo no las había cantado, entonces por eso ando con el papelito. Pero estamos acostumbrados a sacar los papelitos en donde acabamos. No puede, hace un trabajo con las venas, no puede, como el culo de las pandillas, no puede, tan poco como su apagencia, una cena de vida sin todo, no puede, activa de la casa, no puede. No puede, sin duda en que nada no puede, como el culo de las ordenadas, no puede, como el culo de las pandillas, no puede, tan poco como su apagencia, una cena de las pandillas, no puede, que es un culo de las pandillas, no puede, sin todo. Y yo no fui, pudiéndolo sin su corazón, como siempre fue el poder. Y yo no fui, y yo no fui, y yo no fui, y yo no fui. Y yo no fui, 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 y yo no yo no soy una pelicula yo no soy una pelicula yo no soy una pelicula te puedo testear, hacer los cigarritos, hacer el pedo ¡Salud! ¡Salud a los que están hasta atrás! Ya no voy a hacer los mismos pinches chistes desde hace 10 años no me entró así una ropa ni las dulces ni... dos, tres vamos a dedicar esta rolita al huevo al chachita al lino al bingo a quemar al lino al bingo al hangra al hangra al hangra pero la banda esa que está igual de viejos que nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!